El Servicio de Rentas Internas, SRI, volvió a poner fechas para la inscripción del Registro Único de Contribuyentes. En días pasados, el SRI informó que la inscripción en el RUC se puede realizar en todas las ventanillas a escala nacional, sin considerar el noveno dígito de la cédula. Sin embargo, este 8 de febrero, el SRI debió regresar a la anterior modalidad que implica el calendario según el dígito de la cédula, debido a la alta demanda de los contribuyentes. Personas que realizaban este miércoles los trámites en las ventanillas del SRI comentaron los inconvenientes. En las ventanillas de la entidad tributaria les mencionaron que no era posible realizar el trámite. En ese contexto, la tarde de este miércoles, el SRI comunicó que se vuelve al sistema anterior, que implica la atención presencial de acuerdo al noveno dígito de la cédula o el RUC, es decir, lunes los dígitos 1, 2, 9 y 0, los martes 1, 2, 3 y 4, el día miércoles 3, 4, 5 y 6, mientras que los jueves 5, 6, 7 y 8 y finalizando el día viernes con el 7, 8, 9 y 0. Además, el SRI señaló que la candelarización no incluye a grupos prioritarios. El pasado viernes 3 de febrero informó que la inscripción en el RUC se puede realizar en línea las 24 horas del día, los 365 días del año. Para ello, los ciudadanos deben ingresar con su usuario y contraseña con su usuario y contraseña a la opción SRI en línea de www.sri.gov.es. La entidad tributaria también mencionó que pueden inscribirse en el RUC los ecuatorianos y extranjeros residentes con cédula de identidad ecuatoriana. Todas las personas que realicen alguna actividad económica están obligadas a inscribirse en el RUC, emitir y entregar comprobantes de ventas electrónicos autorizados para todas sus transacciones y declarar impuestos. Para Última hora Ecuador, Erika Vera.